Cultura Sonora es la memoria que escribimos juntos. Durante la administración 2015-2021, el Instituto Sonorense de Cultura trabajó a partir del Programa Estratégico para la Cultura y las Artes Sonora. El resultado de convocatorias, programas, festivales, exposiciones, libros, acciones de fomento a la lectura, de formación cultural e impulso al talento, ha sido reunido en la memoria Cultura para Todos. En 500 páginas accesibles en la Biblioteca Digital Sonora, te ofrecemos un resumen de las acciones impulsadas por un amplio equipo de trabajo, artistas, instituciones hermanas, empresarios y promotores culturales. Gracias por acompañarnos en este ciclo. Larga vida al ISC y los mejores deseos para una nueva etapa en su historia. Cultura Sonora. ¡Gracias!